La Universitat Politècnica de València y el American Space València han celebrado el Día Internacional de la Tierra con diversas actividades los días 22 y 23 de abril. El lema de este año ha sido Planeta versus Plásticos. Estamos aquí con ocho asociaciones y organizaciones que se dedican a mejorar la vida aquí en el planeta. Gracias al apoyo de la Embajada de Estados Unidos, el programa ha contado con la colaboración del American Space Quixote y el Fab Lab Cuenca, que han compartido consejos para luchar contra la contaminación por plásticos. Sí es posible no utilizar plástico, pero como muchas veces en el día a día es muy complicado no utilizar nada de plástico, cuando lo utilices, pues intentar usar o colaborar con proyectos como Precious Plastic o muchos otros que hay. Organizaciones como Plastic Precious Las Afor, que se dedican a la sensibilización ambiental y a la producción de objetos y mobiliario urbano a partir de plástico reciclado, han presentado sus iniciativas. Tenen un impacte molt gran entre la gent que asisteix perquè veuen tot el procés de reciclatge. Al final la gent es consciencia a través d'una experiència que ells mateixes poden veure com el residuó passa a ser un nou objecte. Las entidades participantes han explicado la importancia de conocer los distintos tipos de plásticos y sus efectos en la naturaleza para mejorar el consumo y el reciclaje del mismo. Conocemos sobre todo siete tipos, que el último, el siete, también es importante, aunque no está tan conocido porque es una mezcla de plásticos y cuando los plásticos están mezclados no se puede reciclar porque puede llegar a ser tóxico. La construcción de un domo geodésico con materiales sostenibles, talleres y conferencias han completado la programación de la celebración del Día Internacional de la Tierra en la UPV.